Cientos de personas de los municipios de Sabaneta, de Yásica y Montellano de Puerto Plata fueron beneficiadas con consultas y lentes durante operativos médicos realizados por la Fundación Ramiro García y el diputado Alfonso Crisóstomo. El doctor Ramiro García y el legislador Crisóstomo informaron que estos operativos forman parte del plan de trabajo que vienen realizando para ayudar a los más necesitados del país. Decidimos apoyar y decidimos traer lentes a aquellas personas que no pueden trabajar, que no pueden leer, que no pueden exaltar aguja, que no pueden desmachar arroz, que los agricultores se le clavan una espina en un dedo y no se la pueden sacar porque no ven la espina. Durante la jornada social también fueron beneficiados cientos de motoristas de esos municipios con gafas de sol. ¡Gracias!